Ahí está el Damiancito Justo hablábamos de él Un encuentro inesperado No nos conoce, pero nosotros sí a él Ah, literalmente Pero no vamos a saludar, no hacemos los difíciles Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videito Bienvenidos a Forasterio El día de ahora vamos a ir a 5 lugares de encebollados Vamos a hacer una comparación de los encebollados más baratos que hay Como aquí la señora se crejó La última vez que fuimos a hacer cafés es que solo fuimos al norte Pues ahora vamos a hacer uno en el sur Y todos los demás al norte Nuestro primer lugar Aquí en el Zurich Los encebollados del Triángulo Muy buenísimo Ahí la señora siempre se pegaba su encebollado Y me decía, vamos acá, es buenísimo Y pues a mí no me atrae mucho el sabor Que yo tengo mi preferido Solo porque es del sur Yo tengo mi preferido Pero ya al final van a ver mi lugar preferido encebollados Y yo lo recomiendo, 10 de 10 de 10 Entonces ahí seguimos con el video Pero tú te esperas Ahora vamos a proceder a comer Tenemos que hablar así porque hay mucho ruido aquí Es súper temprano y hay mucha gente Es porque es un buen lugar Son muy buenos encebollados Ahorita vamos a comprobar Ahorita vamos a mostrarles Les pedimos del encebollado pequeño Porque vamos a comer todo el día encebollados Ah sí, eso me olvidaba Bienvenidos a nuestra sección Donde vamos a desayunar Almorzar y merendar Encebollados Encebollados Nos pegamos del encebollado pequeño ¿Cuánto vale? 2.90 Vamos a comparar Los encebollados Que máximo valen 3 dólares Son los más baratos Los que nos alcanzan a cualquiera Veamos la reacción de la señora Al dar el primer bocado ¿Cuánto le pone? Yo 10 ¿Cuánto le pone? 10, 10, 10, 10 sobre 10 Recuerden que nuestra calificación Es 0 o 10 ¿No hay más? No hay más Y ahora ponga 0, ¿caché? No Que yo le ponga 0 Si, usted Usted así Esa vez que la bolsa Le hace la bolsa Bien Esos dan canguincito Con el encebollado pequeño Dan canguil Un poquito de chifres Tostadito Tostadito Ah, así ¿esas sí? Nada No tiene mucho sabor No tiene mucho sabor No sirve ¿Para México? ¿Para México? Tiene el tujo de la cebolla, no voy a poner ni 10 ni 0 Me voy a reservar mis cuentas Mi calificación Como el nombre mismo dice es el cebollado pequeño A mi me faltó jeje Aún tengo hambre A la señora de ahí le gusta A mi me gustan todos los cebollados Venimos al segundo lugar, se llama el rinconcito del cebollado Si ves que está grande Hasta ahora servicio 10 de 10 Estamos en el sur de Quito, en Solana Y está grande, 3 dolaritos ¿Es el cebollado grande? Si ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto dijo? A ver, pero es bueno ahí Limoncito Canguincito Tostadito Miren su tamaño Miren su tamaño Ponga su mano ahí Al ladito Está muy bueno, a mi se me gusta ¿Cómo están los del Triangle? ¿Están mejor? Por el tamaño Por el tamaño ¿Y el sabor? Prueba usted El sabor está igual que los del Triangle ¿Sí? ¿No? El sabor está igual que los del Triangle Pero es más grande, obviamente Por casi lo mismo El Triangle varía 2.90 Por 10 centavos más Una buena porción Los mismos sabores Lo mayor porción Corte Mátelo 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 Nuestro siguiente lugar es Los Siete Mares Como pueden ver ahí Los subidos del Damián, ¿no? Vamos a guardar Las grises gordas Dice Siete Mares Cevichería Sí hemos comido aquí Vamos a ver cómo nos da el día de hoy Pues la última vez tuvimos mala experiencia en servicio Sí, nunca nos atendieron Entonces vamos a ver si se reivindican Está full Cierto, ahorita vemos al Damián Justo hablábamos de él Un encuentro inesperado No nos conoce, pero nosotros sí a él Literal ¿Dónde vamos a hablar? Nos hacemos los difíciles Ya voy a ver si puedo grabarle por ahí Ahí está el Damiáncito Y en este sí se nota la diferencia A comparación de los otros dos Y en este sí se nota la diferencia ¿De qué? Del sabor Tiene mejor sabor ¿Sí, tiene mejor sabor? Sí, tiene mejor sabor No, ahí va ¿Qué es esto? Es una heridia, sea. Es una herida buena ¿Se gusta? Tiene un poquito mejor sabor que los de cebollas del triángulo y el rinconcito, pero no tan como el mío, como mi bési, y ahí le vamos a sacar a mi bési. Sí tiene más que los otros, pero la porción de lo que te da es poco, a comparación de lo que pagamos por los otros dos lugares. Este plato es más pequeño y vale $3.50, pero dicen que hay refil, ¿verdad? Ah, sí, con el medio cebollado me dijeron que puedo sacarme refil, pero el refil es el caldito nomás. Y yo sé, obviamente, la cebolla, el limoncito, la mostaza, pero hay nada más, no te dan ni pecaíto, ni yuca, también hay, no me acuerdo, no, no, se ve el caldito. Escuchen nomás esa música de fondo. 100% Damián es de eso. Sí, seguramente. Pero sabe bien, tiene un buen sabor. Buen sabor, tío. Las cosas como son. El sabor 10 de 10. Ahí en gente, porque nosotros digamos de la gente, en gente igual 10 de 10, está todo lleno. Cuarto lugar. ¿Cuál se llama? Las cevichas de la 10. La señora que me recomendó. Vamos a ver qué tal son los encebollados. Dicen que son buenos. Dicen, no sé. Acompáñenos. Estoy que explota de tanto encebollado, pero ha estado bien. Lo que le hago caminar a mi señora, pero porque estoy bien seguro del carrito. Recuerden, hashtag, no vayas a algún hinduco. En serio, ¿no? Así es cierto. Nosotros apoyamos el hashtag. Creo que es más por la actitud como de los dueños, ¿no? Lo que le han puesto y todo eso a la chica. Administradores y todas esas cosas. Claro, o sea, ellos se ponían en otra postura, pues era diferente, pero mala onda, ¿no? Y qué bueno que la chica haya capturado los comentarios y todo, porque... Lo diríamos raro, ¿no? Igual porque yo leí otros comentarios que decían que no era la primera vez que pasaba esto. No. Entonces... Igual vamos de ahí. Se va a grabar la entrada a ver cómo está. Y de ahí nos vamos recto. Nos vamos a grabar otras cascadas. Al condor. No, otra más. ¿Se acuerda qué le dije? ¿La del condor? Otra más, aparte de esa. Ah, puchis. Falta la empatía de los administradores. Sí, más que indignante cómo le responden, ¿no? Es que acá, a nosotros, a mí me dolió bastante, porque nosotros viajábamos del carro. Si yo le dejo un paquete y yo vuelvo, y no está el carrito. ¿Pero se llevaron el carro o...? Se llevaron. Se llevaron. Y a mí me da un ataque de ira. Oh my God, yo no sabía eso. Un ataque de histeria. Yo pensé... Y un ataque al corazón después. Yo pensé que les abrieron y se les llevaron cosas así. No, se llevaron el carro, no estaba. Estaba con la guagua también. Y ya apareció el carro, ¿no? Otra así. No, pues ellos deberían hacerse responsables. Ya nos pasaron el cebolladito. Tres dólares. ¿Está grande igual? Está grande. Esperamos que el sabor no nos decepcione. Que sí hay que recalcar. Tenemos dos funditas. ¡Funditas! No sé por qué ponen tostado todo. Sí, todo. Porque en los quiteños queremos con tostados, la mayoría. Con tostado y con carne. Y la cosa solo comen con chifre. Bueno, a mí sí me gusta. Y vamos a comer. A ver, nos dieron dos funditas. No sabemos si nos dieron como un soborno porque nos vieron con cámara. O robar. Pero esto es algo positivo que también resaltamos. Nos dieron bastante limoncito. No son codos de limón. He ido a restaurantes que te dan un limón seco. Te dan un limón seco. Miren este pedazote de pecado. Buena proteína. ¡Mira el otro! Nos dieron con hambre. me gustó tiene mucho sabor estoy emocionado porque según yo el único lugar que tiene cebollado con buen saso es el mibes está bueno plano a ver si hago esto acá no se mueve ya está bien los platitos está bien buscado sí, pero aparte de un pedazo de tus cobras que puedo comer sacado por otro lado el sabor está bueno se compara con el de siete mares con el de siete mares a mi parecer está parecido el sabor pero este tiene algo diferente es como esquisito no vendrán dando dislike denle dislike más nos promociona para mí este es el mejor de los cuatro en serio ceviche es de la diez te ganaste el buen gusto de mi señora me gusta el sabor y aparte la cantidad porque los siete mares nos dieron pero no y costó tres cincuenta esto está por encima de los siete mares no de nuevo aprovecho voy a hacer el camino a ver si no se cae esta cosa y no nos la acabamos todavía bastante pecadito la manda estuvo muy bueno yo me voy a acabar por los dos porque la señora ya no pasó no full proteína full hemos terminado y seguimos con el próximo lugarcito mucho tiempo más tarde es un nuevo día no avanzamos ahí en un solo día cinco lugares así que ahora vamos a ir al último lugar y mi favorito mi besi el besi seguimos con el videito y y y y y y y muy buen servicio servicio al carro y todo seguimos seguimos para llevar donde mi besi ahora vamos a probar que tal es como dije este es mi lugar favorito para el cebollado todas las semanas me pego pero mi besi antes solamente salía los fines de semana y feriados pero ahora lamentablemente ehm al besi le han despedido de su trabajo y por eso está abriendo todos los días vamos a probar con la señora vamos a ver que tal es mi lugar favorito mi 10 sobre 10 mmm 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 este es el cebolladito que nos dan de este tamaño vean con su fundita y la señora anda diga su opinión si esta bueno tiene sabor la verdad esta muy bueno para que esta muy bueno ehm no se porque me sabe bueno a comparación de las anteriores veces osea las anteriores veces he probado pero me parecía como normal no pero ahorita no se porque me sabe bueno es que ya ya comparamos con los otros lugares pues este si ya este si ya ahí voy a ponerles la la ubicación a ver salir ahí esta buena sino que a mi si me deja con amor entonces me tengo que pegar una un poquito de arrozito me tengo que poner ahí para llenarme pero este es el mas barato que hemos comido de todos ah si cuesta 2.75 para llevar para llevar bueno también para servirse ah no este es nuestro ultimo lugar del cebollao estamos en mi casita asi que con todo el respeto del mundo con el permiso de todos espero que tengan un buen provecho yo siempre me compro unos chifles en una tiendita y quedan pepas pero a ver si ver a veje si ve este video muchas pepas nos dan en el cangue por si no me gusta con cangue en cebollos vuelvo a decir es el mejor en cebollos que he comido y la señora ahorita recién se la ha dado cuenta no yo no dije que es el mejor si porque después después de comer en los otros 4 lugares por fin se da cuenta que este es el mejor sazón que ha comido ya ahora acabo de limpiecito y todo recomendadisimo esta bueno espero que les haya gustado este video denle like suscríbase comenten compartan estas ultimas semanas hemos estado bien activos que bueno yo me estoy cambiando de casa acá la señora esta tratando de salvar su carrera ya vamos a ponernos mas activos mas las pilas igualmente si no ven los videos no vamos a hacer mas videos espero que nos veamos en un siguiente video ah ya ping